hola mi gente como están bienvenidos otra vez aquí a mi canal yo soy sus y por si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y también que actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba nuevo vídeo y en el día de hoy como ustedes pudieron darse cuenta le voy a compartir aquí la decoración de mi hogar aquí de la entrada perdón y espero que a ustedes les guste compartan este vídeo por favor y no se olviden de dejar su comentario aquí debajo y también de regalarme un me gusta así que yo espero que les sirva de inspiración para ustedes y recuerden que la decoración es a nuestro gusto lo que nos hace sentir bien lo que nos hace sentir cómodos y felices así que yo espero que les guste el vídeo y acompáñenme hasta el final y bueno muchachas antes de comenzar a decorar a mí siempre me gusta darle aquí una pasadita desempolvar un poquito porque no sé de dónde entra tanto polvo a veces desempolvo hoy y ya mañana ya se ve el polvo en las cosas entonces siempre me gusta y pasarle primero desempolvo mi espejo y luego la mesa y luego entonces ya comienzo a poner las cositas de decoración y ya comienzo a poner las cositas de decoración y luego se envíe un ojo y bueno para comenzar por aquí tengo esta bandeja o platón algo así no sé muy bonito que lo voy a colocar acá en esta esquina y encima de él tengo este jarrón en color plateado que ven por acá y este es el que voy a poner aquí este lo tengo ya desde hace tiempo solamente lo muevo del lugar y listo miren muchachas por aquí tengo estas flores que están bellas está yo la conseguí en una tienda local que yo le estuve compartiendo a ustedes un vídeo en navidad de esa tienda que tienen preciosidades entonces estuve por ahí hace unos días atrás y vi estas flores y me gustaron para acá para la entrada y estas son las que voy a colocar aquí quise agregarle estas ramas en color blanco para darle un poquito de volumen y también para combinar el blanco con el azul solamente son dos ramas y voy a poner una aquí de este lado y la otra del otro lado en la parte del centro aquí tengo estas cajitas decorativas ya la tengo hace un tiempito entonces esto es lo que voy a hacer voy a colocar acá como ven es una más grande que la otra y la voy a colocar así y en la parte de arriba como un detalle le voy a colocar este conejito precioso que ven por acá y lo voy a poner ahí así como ven aquí entonces para la parte de al lado para completar voy a colocar estos candelabros en color plateado que tengo por acá que los tengo también hace un tiempo y voy a colocar uno así y el otro al ladito como ven es uno más alto que otro y también voy a colocarles unas velitas que estuve consiguiendo que son en color azul para que combine aquí todo y les cuento que yo había elegido para decorar desde el año pasado el color morado incluso compré unas flores cuando pasó la primavera y lo pusieron en especial entonces pues yo decidí no decorar de ese color ya que hay muchas ideas aquí en youtube entonces yo tampoco soy de llevar tendencias ni nada de eso yo decoro con lo que me gusta y entonces elegí este color azul para hacer algo diferente y me ha gustado mucho me gusta y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.